Y vamos a hablar acerca del astro de la pelota y estamos hablando en este caso de Lionel Messi y de lo que ha atravesado, ¿no? De más chiquito, con un tratamiento que tuvo que hacer sobre el crecimiento. Exactamente. Sin ese tratamiento, Messi hoy no sería lo que es el campeón del mundo que conocemos. Pero el caso de Messi no es el único. Hay un montón de chicos que están atravesando el mismo problema, las mismas dificultades que atravesó en su infancia Messi y que quieren acceder al mismo tratamiento. Bueno, a Lauti se le detuvo el crecimiento entre los 4 y los 5 años. Él tenía alergias alimentarias. Entonces primero se atribuía a esta falta de crecimiento, a que no absorbía bien los alimentos. Después de un tiempo, cuando él empezó a superar esas alergias y que empezó a comer más variado, el crecimiento seguía detenido. Entonces nos derivan con endocrinología. El diagnóstico es largo. Él tenía una velocidad de crecimiento de entre un centímetro y dos anuales, o sea, nada. Una vez que se hace ese control, ese seguimiento durante un tiempo, lo primero que se pide es una placa de carpo que indica la edad ósea. Él se hizo la placa casi a los 7 años y la edaba una edad ósea de 3 años. El tratamiento es difícil, es largo, porque es hasta que se hiciera el cartillo de crecimiento. Nosotros donde vayamos, sea que vayamos de vacaciones, salgamos a cenar de afuera o algo de eso, nosotros tenemos un seguimiento del laboratorio que van siguiendo el aparato a ver qué dosis le vamos poniendo y cuándo lo vamos inyectando. Donde vayamos, sea de vacaciones, sea a cenar, sea algo así. Si vamos a cenar algo así o salimos al cine, es inyectarlo antes para no tener que andar con el aparato, porque el aparato es un aparato con una medicación refrigerada, no puede perder la cadena de frío. Así que sea donde vaya él, tiene que ir con el aparato. Me pincho todos los días como Messi. Sí, lo tiene el mismo que yo. Messi mide lo, porque es el mejor jugador. Para los chicos que tienen déficit de hormona de crecimiento, Messi es un referente. Porque vos le decís, si Messi logró llegar hasta donde está, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y aparte lo vemos que es súper sano, que tiene una vida súper normal. Entonces, bueno, para los chicos, principalmente para los varones, en general para todos, pero principalmente para los varones, Messi es un referente. Él es la referencia que siempre, mirá, lo mismo que tiene Messi, lo tiene vos. Y bueno, él lo tomó y lo adecuó por ese lado. O sea, que si él ve que Messi está donde está, y llegó donde está, y fue campeón del mundo, es un referente clave para los chicos con este tipo de déficit. Tener una medicación que se aplique solo una vez por semana, y que vos encima tenés un margen de tres días para poder aplicarla, si no pudiste el mismo día que le toca, y que sabés que al final del tratamiento no va a dar resultados negativos, la verdad que es grandioso. Ojalá se empiece a implementar y los chicos que tienen que arrancar directamente arranquen con la semanal, porque es un cambio para las familias.